se acerca una batalla sumamente impactante donde varios shinobis de la aldea de la arena tendrán que defender su nación pues si tan solo imaginarnos de que un solo shinju llamado maxuri fue capaz de derrotar a gara y también a shinki está más que claro que el kasekage no podría enfrentar al shinju que proviene de shinki te pido por favor no olvides apoyarme con un me gusta en este vídeo bueno comencemos entonces partiendo del nivel de poder que posee los shinju y también partiendo de algo importante que nos dejó en su momento kashinkoji justamente después de que boruto escapa cuando enfrentó por primera vez a los shinju kashinkoji claramente nos había dicho de que si boruto sumaki es devorado todo absolutamente todo se perdería pues koji ya observó varios futuros posibles en varios de esos futuros sabemos de que boruto sumaki pierde contra yura por lo que boruto sumaki debería buscar la manera de cómo vencer al villano principal digamos en sí al villano más poderoso en realidad todavía no conocemos el verdadero poder de yura pues todavía no hemos visto en sí que significan las marcas que posee en su pecho y también en su espalda claro algunos relacionan con las magatama así que yura todavía no ha utilizado su verdadero poder entonces boruto sumaki tendrá que tomar la decisión correcta ayudar a sus amigos o observar cómo los shinju destruyen todo por lo que yo creo que a pesar de que la aldea de la hoja envíe a shinobis poderosos como mitsuki un super denki tecnológico o a un kawaki la realidad es que ninguno de ellos podría derrotar a un shinju por lo que los shinobis tendrán que trabajar en conjunto buscar la manera el camino correcto para poder vencer a cualquiera de los shinjus entonces ya nos estamos acercando a la batalla de los shinjus específicamente de ryu invadiendo una vez más la aldea de la arena por lo que seguramente la aldea de la arena se vio algo afectado después del ataque de maxuri ni siquiera la poderosa defensa de gara junto con su hijo adoptivo shinki fueron capaces de detener a maxuri entonces ya más o menos podemos sacar conclusión de que maxuri no va a ser un shinju fácil de derrotar por lo que necesariamente con konohamaru sarutobi junto con otro shinobis y si no me equivoco el equipo 10 será los encargados de poder ayudar a konohamaru y tal vez recibiendo la ayuda de himawari con la inteligencia de shikadai la fuerza de chouchou el chakra ilimitado de kurama por parte de himawari el intercambio de posiciones de inojin y posiblemente el modo sabio de shikamaru y alguna técnica más interesante en conjunto pienso de que si podrían derrotar a maxuri pero no va a ser fácil entonces varios de los shinobis que ya conocemos que son literal objetivo de los shinjus tendrán que recibir ayuda por parte de otros shinobis por lo que yo creo que boruto sumaki va a ser pieza clave para poder defender específicamente al amigo de su padre gara boruto sumaki encontrándose muy cerca de la aldea de la arena probablemente podrá detectar de que los shinjus se están movilizando por la aldea de la arena entonces dándole forma a este asunto pienso de que boruto sumaki va a llegar a intervenir para enfrentar también a ryu digamos que si las batallas se desarrollan al mismo tiempo pienso de que boruto sumaki en esta ocasión utilizaría sus clones y es curioso porque boruto sumaki puede realizar cuatro clones y si contamos al boruto original ya tendríamos a los cinco borutos entonces dándole forma a esto pienso de que boruto va a enviar cada clon para ayudar a distintos puntos pues boruto sumaki ya le dijo incluso a konohamaru de que maxuri tiene por objetivo devorarlo sabe de que hidari también quiere devorar a zarada y en realidad de repente boruto sumaki posee más información si es que kashinkoji ya le compartió cuál es el objetivo de cada shinju por lo que en teoría pienso de que boruto si va a enviar cada clon a distinto lugar y se supone de que boruto sumaki el original debería estar frente a yura ya que yura es el objetivo principal de boruto si logra conseguir derrotar a este poderoso enemigo pues boruto sumaki sabe que ya podría obtener la victoria si hemos observado como boruto literal derrotó a hidari posiblemente boruto sumaki posee el nivel necesario para poder derrotar a todos los shinjus pero claro tampoco no es una tarea fácil pues hemos observado como boruto sumaki demoró un poco para derrotar a hidari así que ya más o menos boruto nos ha demostrado el camino de cómo va a derrotar a los shinjus utilizando el rasengan usuhiko por lo que pienso de que varios de estos personajes podrían ser derrotados con el rasengan usuhiko pero algo importante sabemos que yura puede volar por lo que seguramente también shinki va a poder volar ya que hemos observado durante los exámenes chunin en el anime como shinki fue capaz de volar todo esto gracias a su poderosa arena de hierro no va a ser una tarea fácil para boruto sumaki utilizar el rasengan usuhiko contra shinki ya que boruto claramente nos explicó para que él pueda invocar esta técnica necesita tener firmemente sus pies apoyado en la tierra y así poco a poco va acumulando el chakra por lo cual creo que el rasengan usuhiko va a fracasar contra shinki o bueno digamos contra ryu entonces por esto creo que boruto sumaki va a terminar ayudando a gara pues imaginemos también que boruto combine sus técnicas con la arena de gara pues gara te recuerdo que él puede crear como especies de nube de arena por lo cual permite movilizar a los personajes pero bueno también sabemos que boruto como es un otsuzuki puede volar así que boruto sumaki podría tener un enfrentamiento en la tierra y también en el cielo contra shinki o ryu por lo que podríamos observar ahora el odama rasengan por parte de boruto o de repente una técnica de rayo sumamente poderosa que sea capaz de poder retirar el hierro por parte de ryu porque en teoría seguramente el shinju ryu debería poseer arena de hierro y si boruto sumaki no tiene la capacidad de poder separar la arena de hierro con su raiton o una técnica de rayo poderosa pues seguramente podría combinar su elemento rayo con el elemento rayo de mitsuki y por qué no también con el elemento rayo de sarada juntos los tres podrían derrotar a ryu por supuesto con la ayuda de gara y también de otros personajes porque seguramente también en esta historia vamos a ver una vez más cómo destacan a las marionetas pues seguramente tanto como araya tanto como kankuro nos van a sorprender con su tecnología avanzada pero para las marionetas ya que literal ryu no va a ser un personaje fácil de derrotar por la ventaja de volar que posee y también por la condición de la aldea de la arena así que el rasengan usujiko no podría ser tan útil en esta batalla bueno pronto te voy a compartir información oficial con respecto al nuevo episodio de boruto 2 vórtices azules y si estás suscrito en este canal pronto también vamos a hablar un poco más acerca del enfrentamiento de boruto contra los otros shinjus en esta ocasión quise expandir un poco más acerca de cómo podría ser el enfrentamiento de boruto contra ryu y